Buenas noches, bienvenidos a la perla de dulce, tal como es nuestra costumbre, les informamos que es de nuestro placer vuestra seguridad, por lo tanto las puertas de emergencia se encuentran a los costados del escenario, nunca más un tromaniante, eh, buen consejo. Música Ella, esa flor más estrella, para robo las estrellas, dicen más que son. Música 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 Música